Música ¿Qué tal? Todos los días más aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona Academia de Pique Hoy otro vídeo sobre el juego corto Hoy vamos a hablar un poquito de la presión que ejercen las manos para diferentes tipos de golpe En el último vídeo que colgué hace unos días hablábamos un poco de la altura de la cabeza del palo Al final como manera de medir la altura para modificar un poco el vuelo de la bola En ese vídeo hablábamos de cabeza del palo baja, bola baja, cabeza del palo alta, bola alta Entonces para conseguir que la cabeza del palo acabe más baja Noto cierto aumento, cierto aumento de tensión en las manos para impedir La cabeza del palo quiere pasar por delante de las manos Lo quiero impedir porque quiero que la bola vaya más baja Entonces estoy apretando ligeramente más con mis manos y antebrazos Para impedir que la cabeza del palo pase por delante Para que acabe más cerca del suelo, para que la bola vaya más baja Quizás sería interesante hacer como una escala de 0 a 10 Para la bola más baja, con la cabeza del palo acabando cerca del suelo Tengo una sensación de 0 a 10, quizás un 5 y un 6 en mis manos y antebrazos Sensación de estar apretando el palo con cierta fuerza para impedir que la cabeza del palo pase por delante de las manos En cambio, para las bolas más altas, noto mucho más ligereza en las manos y antebrazos Quizás ese 6 se convierte en un 3 Precisamente al tener un grip muy ligero Facilita el pase de la cabeza del palo por delante de las manos Si estoy apretando más, limitas, restringes un poquito el recorrido de las articulaciones Entonces así le cuesta más al cabeza del palo llegar aquí arriba Y es más difícil que la bola suba Entonces, puedes jugar, experimentar un poquito con la fuerza que aplicas al palo Para poder facilitar el golpe que buscas Si estás buscando una bola más baja, aparte de los otros cambios que en un vídeo esta semana puedo colgar Para modificar el vuelo de la bola Una de las claves es la presión, la presión que ejercemos a través de las manos al palo Si quiero una bola más baja, noto que estoy con un grip más fuerte, estoy apretando el palo más Si quiero una bola más alta, hay más actividad en la mano derecha Como hemos comentado en el vídeo anterior Y para conseguir eso necesitamos un grip ligeramente más ligero Esa noción de quizás estoy apretando un 6 en la escala de 0 a 10 para las bolas más bajas Y solo un 3 para las bolas más altas Y probando un poco Vas probando un poquito las diferentes presiones en las manos Para poder facilitar el golpe que pretendas hacer Más ligero el grip, si quieres una bola más alta Más fuerte, poco más de tensión en manos y antebrazos para las bolas más bajas Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos Y de qué poco estoy vuelto con vosotros Adiós Muchas gracias por haber visto el vídeo Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo Y también en la campana de notificaciones Así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal Y si no lo has visto todavía, por favor, suscríbete al canal Y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo Muy bien, muchas gracias